Bienvenidos a Revista Turca, su fuente de noticias sobre las estrellas más brillantes del espectáculo. En esta ocasión, les traemos una noticia que ha causado revuelo en las redes sociales. El galán Kerem Bursin ha dejado a todos con la boca abierta al sorprender a Andercel con una propuesta muy especial. ¿Qué habrá ocurrido entre estos dos talentosos actores? Kerem Bursin y Andercel son dos de las figuras más populares en el mundo del entretenimiento turco. Su química en la pantalla ha conquistado a miles de seguidores, quienes no dejan de especular sobre una posible relación más allá de la ficción. Y parece que Kerem ha decidido dar un paso adelante y asombrar a Ander con una propuesta que nadie se esperaba. Las redes sociales han estallado con comentarios y especulaciones sobre esta sorprendente noticia. ¿Será que Kerem Bursin está dispuesto a llevar su relación con Andercel al siguiente nivel? ¿Qué opinará la talentosa actriz sobre esta inesperada proposición? La incertidumbre reina entre los fans de esta pareja del momento. La complicidad y la cercanía entre Kerem y Ander en sus proyectos juntos han desatado rumores y teorías sobre la verdadera naturaleza de su relación. Y ahora, con esta inesperada sorpresa de parte de Kerem, las sospechas se han intensificado. ¿Habrá algo más entre estos dos famosos actores de lo que están dispuestos a admitir? Tras la sorpresiva propuesta de Kerem Bursin a Andercel, los medios turcos han estado en un frenesí de especulaciones y conjeturas sobre cuál podría ser el siguiente paso en esta emocionante historia. Los fanáticos de la pareja han estado haciendo apuestas y elucubrando sobre si este gesto repentino significa un cambio en la dinámica de su relación. Algunos seguidores aseguran que la propuesta sorpresa de Kerem podría tratarse de una declaración de amor pública hacia Ander, mientras que otros teorizan que podría ser un paso hacia una colaboración profesional más íntima entre los dos actores. Sea cual sea la verdad detrás de esta impactante noticia, una cosa es segura, el público está ansioso por descubrir que depara el futuro para esta encantadora pareja en la vida real. No es la primera vez que Kerem y Ande provocan revuelo en las redes sociales con su química palpable en pantalla. Su intensa conexión en sus interpretaciones ha llevado a sus seguidores a esperar que la chispa traspase la ficción. El gesto de Kerem ha avivado aún más las llamas de la especulación y ha dejado a todos con la incertidumbre de que pasará a continuación en esta intrigante historia. Mientras tanto, Ander Zell no ha emitido ningún comentario oficial sobre la propuesta de Kerem Bursin, lo que ha mantenido a los fans en vilo y expectantes de una respuesta por parte de la talentosa actriz. Su silencio ha generado un misterio adicional en torno a este inesperado giro de los acontecimientos, lo que solo ha aumentado la expectación sobre cuál será su reacción ante esta romántica sorpresa. En medio de la incertidumbre y la emoción que rodea a esta sorprendente propuesta, los seguidores de Kerem y Ander se encuentran divididos entre la esperanza, la ansiedad y la curiosidad por descubrir el desenlace de esta inusual situación. Algunos esperan con entusiasmo que esta sea la confirmación de un romance en la vida real entre los dos actores, mientras que otros mantienen la cautela y prefieren no hacerse ilusiones hasta que haya una declaración oficial. La popularidad y el carisma de Kerem Bursin y Ander Zell los han convertido en una de las parejas más seguidas y adoradas de la pantalla turca, lo que ha generado una gran expectación en torno a su relación tanto dentro como fuera de la ficción. El gesto de Kerem ha agregado un nuevo capítulo a esta historia, dejando a todos con la incógnita de que sucederá a continuación y cómo evolucionará la conexión entre estos dos talentosos artistas. A medida que la noticia de la propuesta de Kerem Aande continúa circulando en las redes sociales y los medios de comunicación, los seguidores de la pareja no pueden contener su emoción y ansias por conocer más detalles sobre este sorprendente acontecimiento. Cada nuevo detalle que se filtra aumenta la expectación e intriga en torno a lo que podría significar este gesto romántico por parte de Kerem Bursin. En este momento de incertidumbre y expectación, los fans de Kerem y Ander se mantienen atentos a cualquier actualización que pueda arrojar luz sobre el verdadero significado detrás de la propuesta del apuesto actor. Algunos han comenzado a especular sobre posibles escenarios futuros para la pareja, mientras que otros prefieren esperar pacientemente a que las estrellas involucradas revelen más detalles sobre esta intrigante situación. A medida que la noticia de la sorprendente propuesta de Kerem Aande continúa captando la atención de los aficionados al entretenimiento turco en todo el mundo, Revista Turca seguirá de cerca todos los acontecimientos relacionados con este emocionante desarrollo. Nos comprometemos a mantener a nuestros lectores informados sobre cualquier novedad o detalle relevante que surja en torno a esta fascinante historia. No te despegues de Revista Turca para estar al tanto de todas las actualizaciones sobre este sorprendente episodio en la vida de Kerem Bursin y Ander Zell. Mantente conectado con nosotros para descubrir todo lo que el futuro tiene reservado para esta pareja que ha conquistado los corazones de tantos fans en todo el mundo. Agradecemos a todos nuestros seguidores por su apoyo continuo y por ser parte de esta emocionante travesía en el mundo del espectáculo turco. Continuaremos brindándoles la cobertura más actualizada y detallada sobre todas las noticias relacionadas con sus estrellas favoritas. Hasta la próxima en Revista Turca. Fin.